hola bienvenidos de nuevo a este vídeo podcast a razón pública siguiéndole el pulso a cada uno de los acontecimientos y de los temas más trascendentales para nuestra vida para nuestro funcionamiento como país el gobierno como lo prometió quiere reformar la educación en todos los niveles pero usando una analogía académica podría estarse rajando en algunos aspectos voy a presentar a nuestros invitados los carimia badía ella es economista y magíster en economía de la universidad javeriana magíster en aplicaciones empíricas y políticas económicas y doctora en economía de la universidad del país vasco es docente en la universidad javeriana y codirectora del laboratorio de economía de la educación bienvenida los cari me muchas gracias por la invitación un saludo especial a todos los que nos ven en este momento y ángel pérez es economista de la universidad nacional administrador público de la esad especialista en finanzas y magíster en política pública con énfasis en educación y pobreza de la universidad de michigan es profesor universitario investigador y consultor en temas de educación y políticas públicas fue subsecretario de educación de bogotá y ahí servidos dos platos uno es el proyecto de ley estatutaria que busca regular el derecho fundamental a la educación y un proyecto para reformar la ley que regula y promueve la educación superior hablemos primero de lo que hablamos inicialmente el derecho fundamental a la educación y su reglamentación y desde el punto de vista filosófico que desafíos plantea esta propuesta los cari me bueno yo creo que es muy importante pues que la educación inicial preescolar básica y media sean un derecho fundamental en el país sin embargo pues no no basta contener en un documento pues que ahora se va a declarar como derecho fundamental sino que el gobierno el estado necesita dar garantías totales para que se haga efectivo ese ese derecho pero además que se haga efectivo en condiciones de equidad de calidad de pertinencia y ahí es donde creo están los retos más grandes de la educación en en colombia no es solamente que hagamos que la gran mayoría porque es una utopía decir que absolutamente todos lo que la gran mayoría de los niños niñas y adolescentes estén en los colegios sino que realmente adquieran las habilidades las competencias que se requieren para la vida para ser buenos ciudadanos para el mercado laboral entre otros ángel y antes de entrar a detallar la iniciativa también planteando lo mismo desde ese punto de vista de proponerlo como derecho fundamental al que se pueda acceder en todos los niveles que inquietudes le plantea le genera usted bueno en primer lugar pero yo obviamente decir que estoy plenamente de acuerdo con la idea de que se regule el derecho que se garantice el derecho creo que en eso muy rápidamente la sociedad y el sector educativo se va a poner de acuerdo a mí me ha planteado yo creo que aquí hay que en el fondo hay una discusión sobre el cómo los recursos y los responsables porque un problema que tenemos con este tipo de elecciones que como lo decimos popularmente esto se cree en un canto a la bandera pero cuya aplicabilidad y realidad no se ve y sea más bien yo me parece que hay que tener mucho cuidado con una pretensión desde política pública en promover imposibles y ustedes me comentaban por separado quiero invitarlos a que lo hablemos aquí en este momento sobre lo que el concepto de derecho fundamental implica y es que puede poner a las universidades ante el riesgo de que mediante una tutela alguien por ejemplo pues reclame el acceso a su educación en la universidad que desee eso podría llegar a suceder pregunta los cari me yo lo primero que quiero decir es que me preocupa el que se ponga la educación como un derecho fundamental no porque crea que no debiera sino que creo que en este momento la coyuntura que tenemos los grandes retos sociales del país y sobre todo de la educación es como decía ángel puede ser un saludo así que puede ser un saludo la bandera porque hay si la cobertura en colombia todavía es baja es decir de todos los jóvenes que tienen entre 17 y 21 años que deberían o tener deberían tener la opción porque no es la única opción la educación superior en sólo la mitad ingresa realmente y de los que ingresan casi el 40 por ciento deserta entonces decir que es un derecho fundamental como como bien lo mencionas implicaría que uno puede hacer garantía valer valer el derecho con una tutela y en este momento las instituciones de educación superior oficiales tienen grandes restricciones de capacidad es decir su infraestructura sus docentes sus salones pues no dan para más porque no se han hecho las inversiones que se han requerido luego nos podría el estado o el gobierno valer este este derecho a plenitud incluso necesitaría usar a las instituciones privadas en cuyo caso pues hay que pagar una matrícula porque nuestro sistema educativo es mixto entonces ahí hay 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 grandes preocupaciones yo no no estaría plenamente de acuerdo en ponerlo como un derecho fundamental si no tenemos cómo garantizar ese derecho muy diferente a lo que ocurre en otros niveles educativos algún comentario sobre eso ángel si no creo que la creo que la discusión no porque si es una ley estatutaria para garantizar el derecho y si esa ley no parte de de hechos realistas y con algún grado de gradualidad eso va a ser imposible su cumplimiento pero yo quisiera destacar dos o tres puntos uno yo creo que un país serio en política creativa de preguntarse cómo es que llegan los muchachos al grado 11 cuál es cuál es su condición cuál es su desarrollo humano no no solamente el tema la calidad de lo cognitivo y otros sino cómo es su condición humana para por ejemplo para que él decida que va a ser su futuro si por ejemplo efectivamente decide que va a ir a la educación superior y qué carreras va a seguir ese tipo de cosas para que en el primer año en cerca del 30 por ciento de ellos no de ser en segundo lugar sabemos muchas cosas hoy en educación que están súper estudiadas con evidencia y demás por ejemplo conocemos que si los niños hacen los tres grados de preescolar normalmente son niños son digo tres grados de preescolar con de buena calidad con todos los apoyos necesarios y demás normalmente son niños son exitosos por todo el tránsito educativo inclusive hasta la educación superior normalmente ellos van bien aprueban no repiten y unas cosas muy importantes por ejemplo conocemos que quienes hacen esos tres grados tienen menores tasas de criminalidad es decir violan menos la ley y demás están dispuestos a ser mejores ciudades y entonces en colombia no garantizamos esos tres grados de de educación inicial no nos falta por crear cerca de un millón de cupos para digamos para hacer unas coberturas más o menos cercanas al 90 por ciento tanto en pre jardín jardín y transición todos yo hice unos cálculos que publican razón pública hace como año y medio eso costaba cerca de 13 13.5 billones de pesos pero hay otro problema y muy grave es que tenemos la evidencia que los niños van a la escuela en primaria van a los colegios en primaria pero cuando llegan al sexto a partir de ese momento empieza un problema de exerción muy complejo es un problema de exerción que para plantear algo arrancan por ejemplo en la educación oficial cerca de 630 mil 640 mil estudiantes en grado sexto y al final terminan 480 mil en grado entonces es un problema de granísimo porque quiere decir que tenemos evidencia que los niños van a la escuela pero en secundaria se retira es decir no llegan a la educación superior y eso tiene 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 toda clase problemas desde la calidad del sistema desde la formación de maestros los problemas económicos y sociales de las familias solamente para plantear la garantía del derecho entonces la primera recomendación la río es que este país tiene que desarrollar una serie de políticas que valen una cantidad de recursos una cantidad de esfuerzos de gestión y demás para garantizar universalizar la educación básica educación inicial primaria bachillerato y media de buena calidad para la mayoría de los colombianos especialmente para los niños y adolescentes más pobres y esta esta iniciativa de la ley estatutaria contempla algo para los niños se menciona a los niños o está demasiado enfocado en esta etapa de la educación media y superior hasta llegar incluso a mencionar el grado 12 entendido que ya no pero hasta contemplar la posibilidad de un grado 12 pero mucho mucho énfasis en un en una parte y mucho descuido en otro si lo que pasa es que la ley se mencionó claramente y se y se y se introduce que se va a garantizar el derecho a la educación inicial a la educación primaria secundaria media media y superior y entonces entonces obviamente cuando no cuando cuando desde afuera seguramente buscar y me hace las cuentas y demás dice y esto esto para lograr los próximos 4 5 10 años pues pues es una ley que no cuyo cumplimiento es casi imposible porque o digamos vamos a plantear una serie de recursos para la educación inicial vamos a plantear recursos para la excepción en secundaria vamos a plantear recursos para crear 500 mil nuevos cupos y vamos a crear recursos para garantizar el derecho a la educación entonces yo con digamos el país no tendría los recursos ni la capacidad como lo planteo los carines por ejemplo en educación superior para garantizar eso los próximos 10 años entonces cuando uno dice eso debería tener una serie de gradualidad una serie de estudios técnicos y demás que soporten esas decisiones y una serie de características públicas a cumplir por ejemplo en el tema de educación básica y media cuáles son las responsabilidades del ministerio de educación nacional cuáles son las responsabilidades de las secretarías de educación y de los territorios y de los colegios seguramente en educación superior podríamos tener varias discusiones sobre 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 una ley de este tipo como por ejemplo cómo lograr que haya mejor educación rural cómo lograr que los jóvenes en las áreas rurales y donde hay escaso desarrollo económico y social un poco las universidades sirvieran de jalonadores del desarrollo poco como lo ocurrió en eeuu yo estuviera en la universidad michigan que indudablemente se creó para jalonar desarrollo hacia el norte de los eeuu así que crean un pueblo y demás y ese tipo de cosas son las que tenemos que pensar cuando definimos leyes que garanticen el derecho el derecho a la educación entonces insisto son muchas cosas juntas y creo que hay que darle gran igualidad y demás voy a poner un ejemplo darío en educación estamos ocurriendo otra vez el gobierno presentando una gran cantidad de reformas cuando podríamos hacer reformas que se concentren en resolver los problemas esenciales y quizás a lo que más afecta a los niños en este caso y ahora sin y adolescentes más pobres y con mayores necesidades de una educación de calidad de calidad yo quisiera buscar y me su mirada sobre el tema de esta educación inicial que quizás no entra de primero en en las propuestas bueno obviamente puede sonar más político más interesante hablar de 500 mil cupos en educación superior en un momento de propuesta electoral más no no se habla mucho del tema de esa educación inicial algo que me parece importante y es que en esta propuesta de reforma estatutaria de hecho no se menciona la educación inicial queda totalmente por fuera porque dice que es educación preescolar eso empieza desde los cinco años pero educación inicial es incluso desde los cero hasta los cinco ahí es donde hay etapas de desarrollo absolutamente fundamentales que en colombia no se garantizan de hecho está desconociendo que hay una ley anterior y una política que se llamaba de cero a siempre entonces creo que hay un error pero además creo que da las necesidades tan grandes y los retos tan grandes que tiene el sector cuando los recursos son limitados pues poner recursos en un lugar implica dejar de enviar recursos hacia otro en este caso el énfasis total se está haciendo en educación superior eso quiere decir que se va a descuidar los otros niveles educativos y entonces lo que evidencia la literatura los estudios previos es que donde hay mayores beneficios donde se debe poner los recursos porque tiene más retornos no sólo para el individuo y sus familias sino para toda la sociedad en ese en esos primeros niveles educativos y ángel lo mencionaba lo que no hacemos en esos primeros niveles educativos incluso no sólo en habilidades cognitivas sino socio emocionales hay muchas habilidades de estas que ya no se pueden desarrollar en la edad adulta es decir estamos desaprovechando un potencial enorme estamos dándole dinero al nivel casi superior descuidando de ahí para abajo es como haciendo una casa sin cimientos delicado eso y además también quiero que miremos otra otro momento de ese de ese proceso educativo ya ángel hablaba de la deserción que se da en la primaria lo que sucede en el bachillerato y es ese puente que hay entre la educación media y la educación superior entre la terminada del bachillerato y el acceso a la universidad buscar y me que que está pasando ahí y qué se podría hacer para mejorar ese ese vacío que se produce en ese instante de la vida desde la trayectoria de los jóvenes de hecho yo creo que no debería llamarse en general educación superior sino que deberíamos ser mucho más visionarios y empezar a hablar de educación todo lo que viene después del bachillerato incluso educación postmedia porque porque eso es reconocer como lo han hecho ya otros países que la única opción que existe no es la superior me refiero a carreras técnicas tecnológicas y pregrados universitarios también está lo que en colombia se llama la educación para el trabajo y el desarrollo humano las certificaciones que empiezan a cobrar mucha importancia y que en general es una opción adicional que aquí queda por fuera porque en realidad no tenemos un sistema no hay un sistema articulado con el mundo del trabajo con el mundo del emprendimiento entonces no existen esos puentes no existen esos puentes de una buena orientación socio ocupacional desde el colegio para que los jóvenes puedan saber oiga para qué soy bueno qué se requiere si yo quisiera llegar a esta carrera cómo debería prepararme para llegar allá y posteriormente cuáles son entonces las opciones que tengo dónde están esas opciones que no es solamente hacer un pregrado que también están de nuevo las carreras técnicas tecnológicas u otro tipo de educación que incluso está más alineada con las necesidades del sector productivo y que son muy importantes sobre todo en algunas regiones porque lo que estamos haciendo es un poco también en educación superior más de lo mismo y no siempre de buena calidad seguimos si uno ve los datos es administración de empresas las áreas tradicionales siguen siendo las de mayor demanda las de mayor oferta eso también ocurre en otras partes del mundo pero hay regiones de colombia que por su tamaño y su vocación productiva y demás pues no necesitan esta cantidad de profesionales los jóvenes no están tomando decisiones informadas porque porque no hay buena información porque no hay una buena educación socio ocupacional si hay una contradicción con con la realidad al intentar promover ofrecer más cupos en la llamada de educación superior cuando al mismo tiempo las universidades están aquejando una disminución de inscripciones de matrículas porque es el pregrado como tal parece haber perdido esa importancia que tenía antes qué opinan nosotros yo estuve de subsecretario de educación en bogotá y buscamos articular la educación media con la superior pero es un proceso que es muy costoso para ponerles dos o tres ejemplos la mayoría de las articulaciones que hicimos en bogotá se hicieron con el seno porque las universidades tanto públicas como privadas realmente se negaron en principio no no es tan fácil lograr que los profesores por ejemplo la universidad distrital que trabaja en la macarena frente a la javeriana vayan a trabajar a un colegio en ciudad bolívar un colegio público hacer esos desplazamientos sino más y demás lograr que los profesores hagan eso no es tan fácil dos se supone que la educación media debería ser un como está la ley debería ser un nivel especializado y ese nivel de especialización no podrían obligar con con los programas que articule con la educación superior pero eso implica que hay que hacer ajuste curricular en la media y además hacer una serie de dotaciones normalmente de tipo tecnológico y demás que no siempre que normalmente son costosas porque estamos por ejemplo en el caso de bota hay colegios oficiales que fácilmente tienen trescientos cuatrocientos mil estudiantes cerca de ocho cerca de mil estudiantes en los dos grados de media aquí en bogotá hay colegios de tres mil cuatro mil estudiantes en total entonces la primera vez articular la educación media con la superior es costosa pero es muy importante hacer porque esa es la garantía de un camino del camino de un niño que es de preescolar va a un colegio y pasa a la educación superior ahora eso tiene problemas por ejemplo lo que planteaban los carines cuando un colegio articula con él con una universidad de una serie de programas prácticamente es una serie de autos definiéndole al niño para dónde vaya la familia por dónde va porque cuando termina grado 11 tiene que ir a donde a donde artículo y 2 le planteaba esta mañana a darío que hay unos temas muy importantes a calles hay un muchacho de grado 11 que quiere estudiar música en la universidad los andes porque su familia porque tiene unas valoraciones de ese programa pero ese muchacho no tiene los recursos para ir al grado para ir a la universidad los andes y ahí vienen problemas como es qué pasa si el muchacho establece una tutela y dice yo quiero ir a la universidad los andes qué pasa si además cumple los requisitos y demás y la universidad los andes lo admite y no tiene los recursos pues buenísimo que haya esa garantía para que él vaya y para que vaya a una universidad privada porque aquí hay una cosa que es muy importante yo estoy muy de acuerdo que la educación oficial básica y media fundamentalmente de ser pública pero ya en el tema de la educación superior este país ha creado una gran cantidad de universidades privadas con un muy buen desarrollo que como planteaba hoy la universidad los andes la universidad javeriana externado son un patrimonio una riqueza de este país que tenemos que seguir ayudando y consolidando y eso ocurre en otros países del mundo es que me preocupa mucho un sentido del derecho a la educación muy centrado en la educación pública cuando llegamos a la educación superior y esas son discusiones que tenemos que dar sobre cómo es que vamos a cumplir el derecho a la educación y cómo estas reformas también apoyan a consolidar el sistema de manera integral y con las garantías que insisto estoy muy de acuerdo con ellos bueno y entramos a la otra parte o al otro libro de esto que es la reforma a la ley que promueve la educación superior que regla y promueve la educación superior y ésta ha generado también inquietudes preocupaciones por el aspecto de la financiación de las universidades privadas no digamos la financiación directa sino la forma en la que los estudiantes pueden pagar su acceso a esas universidades los caribe tiene una preocupación también sobre esto si uno de los cambios que trae la al menos el articulado que conozco de propuesta de reforma a la ley 30 de 1992 es que cambia prácticamente por completo las funciones sustantivas del ictx que como sabemos es una entidad en colombia pues muy importante para prestar y dar becas y créditos condonables o la entidad a través de la cual el gobierno y otras entidades territoriales lo hacen para acceder a educación superior sobre todo en pregrados la gran mayoría de quienes hacen uso de estos créditos créditos condonables es para ingresar a instituciones pues privadas porque prácticamente no se necesita para entrar a las instituciones públicas excepto si es un posgrado y la gran mayoría viendo las cifras que hemos analizado en el laboratorio de estos créditos va para las privadas va para mujeres y va para personas de estratos 1 2 y 3 entonces quiere decir que en general está bien focalizado pero además quiere decir que dado lo que ya hemos dicho de las restricciones de capacidad de las oficiales esto implica libertad al individuo de escoger de escoger el lugar al que quiere ir de escoger el programa el que quiere ir si uno analiza la oferta de programas donde hay más riqueza justo quizás por esas mismas restricciones de capacidad que tienen las oficiales la riqueza la tiene en la oferta las privadas entonces el articulado dice que se deben desmontar estos estos créditos con desembolso para pues los que ofrece el icetex esto querría decir que se va a afectar la tasa de cobertura porque entre por ejemplo entre el 2015 y el 2022 fueron más de 600 mil personas que pidieron créditos nuevos digamos nuevas personas que ingresaron a educación superior por medio de estos créditos condonables que tiene el icetex eso sería un error gravísimo dejar ese artículo en colombia y dar este giro a decir que sólo el icetex va a prestar para posgrados y en el exterior y que el acceso a la educación entonces sea con la creación de los nuevos cupos que fundamentalmente serían en la universidad pública se quedaría entonces las universidades privadas sin estudiantes podría existir ese riesgo no sé darío yo por lo menos tengo ahí un comentario y es que buscar y me ya lo dijo es que la universidad pública en el corto plazo no tiene como asumir los 500 mil cupos no tiene la capacidad para hacerlo por lo tanto es más el mismo gobierno plantea que cerca de 250 mil debería ir al sector privado ahora y me parece muy interesante lo que ha planteado cari me con respecto al icetex es que lo que la discusión que siempre tuvimos es hay que buscar dar créditos pero a la unos créditos que estuvieran ligados digamos a programas de buena calidad a programas que el país necesitará que y ahí hay unas discusiones muy interesantes porque realmente no no todo puede ser técnico productivo pero también hay muchas cosas de la cultura de las comunicaciones del desarrollo social y ciudadano que son muy importantes para el país que nos hacen que nos hacen falta y entonces el planteamiento es cómo hacemos para que es un proyecto de reforma de educación superior fortalezca la educación pública en eso estamos todos de acuerdo en el actual sistema de universidades públicas y demás y ojalá crezca y que haya los recursos para eso pero a su vez como en un proceso de equilibrio cómo hacemos para seguir apoyando y fortaleciendo bien esto los carines me da pena pero no todas las universidades privadas son de buena calidad y no todas las instituciones de educación superior sabemos que hay hay unas cuadras de tal de casi que garajes y que se inclusive explotan la pobreza de la gente pero esos buenos programas de universidades serias y demás con proyectos de investigación y de trabajos de verdad muy importantes consolidados académicamente a través de muchos años pues el país tiene que tiene que hacer un esfuerzo de cómo apoyarlos protegerlos y también mejorarlos hemos insistido siempre que si mejoramos lo público el sistema de educación oficial público eso lo que presiona que el sistema privado sea de buena calidad porque para que subsista el privado tiene que ser casi que mejor que el público ojalá fuera digamos una competencia en cómo hacemos mejor las cosas y que beneficien efectivamente a los niños y a los jóvenes bueno pues estoy preocupado desde el comienzo porque veo que en estas propuestas que se han planteado hay mucho discurso poca realidad no hay enfoco hacia donde debería estar enfocado eso parece ser pues de lo que les escucho a ustedes en este momento si tuvieran que calificar ustedes que están en el mundo de la academia y de la docencia a qué aspectos de estas de estos proyectos de estas iniciativas le pondrían uno a qué aspecto tres y a qué parte le pondrían cinco a ver los cari me empiezo con usted pues yo creo que derecho fundamental de la educación superior tres porque de nuevo ponerlo en el papel es una cosa y otra cosa es mostrar cómo 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 se va a dar garantía en el tema pasan desapercibidos muchos temas es decir esta es una reforma que que debería tener una visión de futuro que debería enfocarse en la calidad en la pertinencia en la innovación cierto pensando de nuevo en cuál es la educación superior que necesita colombia y en cambio se pone a hacer unos unos ajustes en algunas cosas desafortunados como lo del icetex o como digamos poner derecho fundamental pero no decir cómo darle pinceladas que me que es importante pero que no es lo más importante como decir que necesitamos más participación de los estudiantes en los consejos y universitarios de nuevo no habla nada de calidad prácticamente el tema de calidad pasa totalmente desapercibido ángel ya lo mencionó invertir hacer una inversión de este tipo sobre todo en algunas instituciones de educación superior privadas que sí incluso a veces la matrícula es muy barata pero no tiene profesores de planta no hace investigación no tiene infraestructura no tiene internacionalización bienestar las personas hacen una inversión en tiempo y en dinero después no van a conseguir trabajo no porque la educación no valga la pena ese es ahí está la confusión la educación sigue valiendo la pena los retornos que uno observa cuando hace mediciones en colombia siguen siendo bastante altos sobre todo en educación superior pero la gente tiene que invertir en educación de calidad tampoco se habla nada de cómo vamos en el uno cierto ahí vamos en el uno en términos de calidad también vamos en el uno en términos de innovación las instituciones de educación superior se quejan y nos quejamos de la excesiva tramitología que hay y las demoras en el ministerio entonces uno hoy plantea un programa que consideramos se necesita en el país se pasa toda la documentación al ministerio pueden pasar perfectamente dos años para que a uno le den una respuesta luego de dos años quizás ese programa ya no es novedoso ya no es pertinente y ya perdimos una enorme oportunidad de formación en colombia entonces en innovación nos rajamos nos rajamos también con esta reforma creo que de nuevo debería ser articulada incluso con otros tipos de educación no formal que es la educación para el trabajo y el desarrollo humano o las certificaciones las alianzas entre las instituciones nada de eso se menciona en realidad yo creo que lo único que destacaría es el articulado que pretende mejorar la financiación a las instituciones de educación superior oficiales cambiar la fórmula aunque no es nada novedoso y no sé si los recursos van a ser suficientes bueno ahí están las calificaciones profesor ángel yo 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 voy a hacer le voy a poner cuatro en una cosa es que sí me parece muy importante que el gobierno tenga iniciativas tenga o digamos propuestas de cambio eso me parece importante dos esas propuestas están para discusión o sea aquí el proceso ha sido al contrario el gobierno las ha puesto y estamos discutiendo y seguramente le van a hacer ajustes antes de que vayan al congreso por eso mi calificación de cuatro yo creo eso es un proceso democrático participativo y demás y ojalá esto concitará mayores discusiones públicas al respecto y yo debo decir que se requiere valentía del gobierno para presentar este tipo de propuestas dos mi calificación para la voy a explicar la ley estatutaria en en el tema de la educación básica y media yo coloco apenas tres porque obviamente creo que no está resolviendo los problemas fundamentales y para que tengamos ideas acá de bogotá le entregó a los estudiantes en este gobierno cerca de 150 mil computadores tablets fuimos a hacer una encuesta en un departamento en bogotá en en colombia con cerca de 500 estudiantes para que hiciéramos una así un símil de pruebas a ver 11 encontramos que la mayoría de estudiantes no tienen computadores ni siquiera ni siquiera tienen celulares a veces uno de una percepción de que eso de que eso no puede pasar pero lo más importante es que los que tenían celulares o tenían computadores los profesores tuvieron que darles plata para que compraran un programa un plan de datos de una o dos horas para que los muchachos pudieran presentar el símil de pruebas a ver 11 hay un fallo en la corte constitucional que dice que sí que el conocimiento es es parte esencial del desarrollo humano es decir si no hay conocimiento no hay ser humano y hoy el conocimiento fundamentalmente está es accesado por las tecnologías de la información y la comunicación y entonces cuando uno plantea a el derecho a la educación pues el derecho a la educación tendría que garantizar por ejemplo que todas las escuelas estén interconectadas estén conectadas por internet en el área rural más del cerca del 75 por ciento de la escuela no tienen conexión a internet no tienen computadores los profesores y los estudiantes siguen trabajando sin herramientas tecnológicas y esto no lo contemplan es que ahí es cuando hablamos de una garantía del derecho real pero tendríamos que plantear lo que hay hay una discusión garantía el derecho con calidad y cómo hacerlo por eso calificó con apenas tres y con el tema de la educación superior yo a eso le doy le creo que hay faltan muchas cosas 22 puntos porque la primera discusión es que no puede ser más de lo mismo la segunda discusión tiene que ser en donde se van a ubicar esas esos nuevos centros de educación cuáles son los propósitos y cuáles son los programas a fortalecer tres tenemos en el actual sistema que está funcionando tenemos problemas de financiación muy graves manejos de plantas de docentes temas de escalonamiento y demás una gran cantidad de los docentes siguen siendo contratados de manera provisional a horas cátedra y eso y creo que estamos de acuerdo con karim que la idea de cambiar los artículos de financiación ligados a a inflación por unos artículos que partirían con una base presupuestal más alta y estaría ligados a costos de la educación superior eso lo avalamos eso tendría 45 puntos sin ninguna duda y hay que reconocer hay un esfuerzo del gobierno nacional y un esfuerzo por dar más recursos para ello pero en el fondo no está resolviendo los problemas estructurales por eso mi calificación es un poco más baja para la educación superior pues aquí está el tema de la educación tan asociado a otros aspectos nuestro crecimiento mismo como nación como país con economía a la misma paz total a todo lo que implica la educación dentro de eso y posteriormente una implementación de acuerdos de paz por eso hemos traído este tema a la consideración al debate en el proceso en el que se está de este debate dos aspectos importantes de las reformas educativas propuestas por el gobierno muchas gracias a los caribe abadía ángel pérez sus hojas de vida aparecerán aquí al final de este programa gracias a ustedes por acompañarnos por favor suscríbanse a este canal si les ha gustado el programa de me gusta o envíen sus comentarios sus observaciones nos vemos en una próxima oportunidad con otro tema gracias los caribe gracias ángel